Un canal racista es un patrón que se caracteriza porque el precio se desplaza dentro de dos rectas paralelas y que tienen pendiente positiva. La parte superior del canal se denomina zona de resistencia en la parte inferior, zona de soporte, y la condición que ha de cumplir este patrón para que sea válido es la de tener al menos dos puntos de apoyo en la base del canal y tres en la parte alta, resistencia, o bien tres en la zona de soporte, en la base del canal, y dos en su parte alta, de manera que puede tener siempre como mínimo cinco puntos de tangencia en el canal. La operativa, cuando el precio está dentro del canal, se limitará a abrir largos posiciones alcistas en la base del canal y cerrarlos en la parte alta de este, resistencia. Deberemos estar atentos a la posible salida del precio del canal, pues si este termina rompiendo la parte alta, lo normal es que la tendencia alcista se acelere, recorriendo como mínimo y al alza la anchura del canal. Del mismo modo, si el precio perfora la alza del canal, cae esperar una corrección que recorra también la anchura del canal, como objetivo mínimo teórico de caída. Gracias. 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 Gracias.